La jornada 7 del Guardianes 2021 todavía no acaba, recordar que Pachuca recibe a Chivas en punto de las 21 horas, pero la jornada 7 ha sido un verdadero caos, entre actos de racismo, un árbitro jugando de defensa central, penales a la Johan Cruyff, alineaciones indebidas y sí, se acabaron los invictos. La jornada número 7 arrancó el viernes el partido entre San Luis y Santos, un partido que terminó 1-1, un partido bastante tranquilo. Lo destacado es que se suscitó un conato de bronca al final del partido, donde Félix Torres, jugador lagunero, empujó a un recogepelotas y se armó la bronca. Después de todo esto, algunos jugadores de Santos manifestaron que los del San Luis hicieron actos de racismo hacia Félix Torres. ¿Qué minuto después diría eso? Quiero expresar algo sorpresivo que llevé el día de hoy en el encuentro en el cual fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Creo que me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que estés pasando esto en el fútbol. Una persona como yo que no tengo problemas con nadie, nunca trato de llevarme con todo, sea del color que sea, y creo que lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando. Es grave que pase este tipo de actos de racismo en el fútbol mexicano. Hoy fue un futbolista, pero todos los días la mayoría de los mexicanos sufren esto. Estamos en el siglo XXI. Yo creo que hay que ser de mente abierta y estar más tranquilos por favor. Vámonos al partido de Cruz Azul contra Toluca, donde la máquina comandaba 2-0 el marcador, cuando en un contragolpe se tenía el 3-0, sí, y el árbitro Óscar Macías se volvió tendencia mundial y no por anular un gol o equivocarse en alguna decisión arbitral, sino por convertirse en defensa central de los diablos. Veamos qué pasó. ¡Gol! ¡Palo! ¡Cunto rebate! ¡El árbitro! Y el reglamento dice que si el árbitro tiene contacto, el balón se tiene que reanudar con bote a tierra y el partido continúa. Lo bueno es que la máquina ganó, si no la bronca que se le venía a Óscar Macías. Pero para más sorpresas, vámonos al Atlas contra América. Un partido muy peleado en media cancha y nada del otro mundo, hasta que se pitó un penal a favor de los de Cuapa. ¡Ojo! Se dice que el penal, que no es penal, pero la falta existe porque jamás el futbolista del Atlas toca el balón y desequilibra un poco a Henry Martin. Así que para los antiamericanistas creo que sí es penal, pero lo chistoso fue el penal, porque se cobró a la Johan Kroepsi. Sebastián Córdoba se preparaba para patear el penal e hizo esto. Pistó el árbitro, Córdoba, la cobró Gale. Algo que nos hizo recordar a Messi y Suárez, o más atrás a Johan Kroepsi. El partido acabó a favor de las Águilas, sumado a una polémica que se acusa a la América de alineación indebida. Algo que dudo que proceda, ya que Viñas no jugó un solo minuto y no afectó de ninguna manera el desarrollo del partido. Recordar que alguien de las Águilas no registró al jugador para este partido, por lo que no podía jugar, una tontería. La liga ya investiga esta situación, pero dudo que proceda porque no jugó y va a quedar en un solo jaldón de orejas. Y ya para cerrar, Xolos, el último invicto del torneo, visitó al subcampeón del mundo y perdió de visita contra los Tigres del Tuca, que hoy es su cumpleaños. Te queremos tu camión, muchas felicidades. Y así la jornada 7 de nuestra liga. Mi nombre es Arturo Rodríguez. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejarme tu like y apoyarme para que algún día pueda comer de esto. Nos vemos mañana mismo con un video más del mundo del deporte.